10.31, ya estamos hablando con Luis de Lía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo te va? ¿Lo mandaste a Alberto que se pegue un tiro? Arrancamos por ahí porque fue lo que más repercutió en los últimos días. Este, a ver... ¿Cómo te cuento? Leandro Alem, Lisandro de la Torre, Favaloro, Alan García Pérez, Salvador Allende, en momentos límite de la historia, arrinconados y acorralados por distintas cuestiones, buscaron dignidad, ¿no? Por razones distintas. Algunos como Alan García, acusados de corrupción y al borde de ser condenados, Salvador Allende ante el golpe, Alem, este, en un momento muy duro de su vida, pobre, olvidado, golpeado, este, y encontraron en una palabra que Alberto no conoce, que se llama dignidad, encontraron en pegarse un tiro, o suicidarse de otra manera, una salida, ¿no? Yo en realidad me equivoqué cuando dije eso, porque el tiro ya se lo pegó, ¿está? Hoy es un cadáver político que transita las calles de la Argentina. O sea, está claro que le crees a la denuncia de... Pero totalmente, y te voy a decir qué me pasó a mí. Hace este domingo, ayer, no, el domingo anterior, circulaba la versión... No, o sea, se había publicado, el domingo fue el día que Clarín la publicó por primera vez. Claro. Circulaba la versión por ahí de que, bueno, había habido violencia y que había fotos y que había videos y... Bueno, él me llama, porque me conoce, el domingo a la una del mediodía, el domingo anterior, y está media hora explicándome que él jamás la tocó, que jamás había hecho semejante cosa, que cómo yo podía creer eso, en fin. Bueno, pasó el día, pasó la romería, el jueves aparecieron las fotos, a la tarde-noche, y me sentí profundamente traicionado, estafado. Me di cuenta que estaba ante un narcisista, porque técnicamente él es un narcisista, golpeador, manipulador, que le importa nada a su pareja, y otra característica del narcisista, subrayo con colorado, es negador el tipo que hace y niega lo que hace. Bueno, puse en Twitter, efectivamente un Twitter, que tengo suspendida la cuenta ahora, que decía, si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad, que se encierre en su cuarto, haga una carta, pidiéndole perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros de todo el país, que nos sentimos estafados, y al pueblo argentino, y se pega un tiro en la cabeza. ¿Te denunciaron por eso? Sí, denuncia que no tiene ninguna entidad, siempre y cuando él no intente suicidarse, o se suicide. Por lo tanto, pero yo no le veo, ni la más mínimo atisbo de dignidad, para que dé un paso, como los que dieron, los grandes que te dije. Pero mejor que no lo haga, porque tiene que dar explicaciones. No, bueno, pero es lo que, a ver, algo pasó porque tres millones de personas automáticamente vieron el tweet y formaron opinión. Nos indignó a todos, porque si a Fabiola, que es la primera dama del presidente de la República, le pasa eso, ¿qué puede esperar una compañera mía, a la Ferrere? ¿Entendés? ¿Qué puede pasar con cualquier mujer argentina? Digo, es una cosa horrible, cierta, que nos hace quedar mal a todos, y, este, bueno, después vienen los carachos, los que intentan manipular esto, en fin, que, en lo cual yo no, no me anoto. Me dio, mucho asco y mucha vergüenza lo que hizo Albert. Luis, cuando hablaste con él el domingo, ¿qué es lo que te decía? Eso, que, que él no había sido, que nunca la tocó, que era una alcohólica, que era una pibe incontrolable, que, bueno, después de que pongo el tweet, me mandan los dos mensajitos, que tuve la lucidez de publicarlos. Uno, un mensajito, donde me dice, este, ¿cómo podés creer? Este, me repite lo que me dijo, este, por teléfono, y, y la otra, es diciéndome, bueno, escuchame antes que me pegue el tiro. Y yo ahora, asocio, la maniobra de manipulación que plantea Fabiola, con, eso, ¿no? Este, me voy a pegar un tiro, lo que le decía siempre a Fabiola, me lo estaba diciendo a mí, si vos le creés, yo me pego un tiro. No, querido, la vida no funciona así. Y vos serás presidente de todos los argentinos, lo que me da, una tremenda tristeza, ¿no? ¿Cómo afecta, te parece que afecta esto al peronismo en general? Mirá, yo creo que afecta a la política y a la democracia en general, más allá del peronismo. Y yo cuando hoy veo a Alberto Fernández haciendo estas cosas, cuando veo cómo está la economía, hecha un desastre, con el 80% de los argentinos afuera, viviendo en situaciones terribles. Cuando veo que tenemos un Macri, como le gustaba decir al C. Argumedo, que tiene 124 imputaciones penales, 224 imputaciones penales, y nunca lo cita ningún juez, nunca está en la etapa de ningún diario, y una Cristina, soberbia, sectaria, excluyente, con un entorno de alcahuetes, y de chupamedias, y de cosas horribles, empiezo a sentir aquello que sentíamos en el 2001, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? Bueno, quedó mi ley. No, no quedó mi ley. Mi ley está ahí, él se quiere parar como ganador, que todos son unos... Mirá, que vaya a caminar por el conurbano, si puede. Que vaya. El otro día, me lo pasó Hermann Geller, ¿no? Este, un videíto, y me dice, Luis, mira esto, me dice Hermann. Este, y, por un pibe que saltó a un gabinete, en constitución, para, este, no pagar el boleto, y la policía lo maltrata, fueron, una turba de personas a pelearse con la policía, ese es el clima social que hay, ese es el clima, eso es exacto lo que está pasando abajo. Digo, vamos, somos una locomotora al abismo, y por más que necesitan los pícaros, los vivos de siempre, que creen sacar partido, no, esto golpea toda la política, y toda la política está muy mal en la Argentina. ¿no lo ves? Porque viste que hay análisis que dicen que Milley un poco es consecuencia de una especie de reedición del 2001, porque él llega con el discurso contra la casta, contra prácticas de la política, y ahora se afirma con lo de Alberto, se afirma otra vez ahí. Y de algunas cosas que aparecieron con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Este, cuando vos inundás el país de granjas, este, de trolls y de bots, y se gastan millones de dólares en eso, en manipular a la sociedad y a la democracia, desde esos lugares, bueno, en Brasil la corte está tomando medidas muy serias para que eliminar estos millones de cuentas falsas que condicionan la opinión de la democracia, ¿no? Por eso, este, yo no creo que en esto haya atajos, ¿no? Creo que, como decía el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, los males de la democracia se curan con más democracia. Y además nos tenemos que hacer una autocrítica, Reinaldo. Yo soy muy proclive, como negro del conurbano, a decir malas palabras, me voy a cuidar acá, no dejamos cagadas sin hacer, nosotros en el quinerismo no dejamos cagadas sin hacer. Bueno, Néstor, Cristina reemplaza la transversalidad quinerita por la cámpora, bueno, después lo pone a Scioli y lo sabotea, lo pone a Alberto y lo sabotea. Digo, es una cosa, y ahora aspira a otro sabotaje más. ¿Por qué Axel para nosotros podía ser un buen candidato, un buen tipo, preparado técnicamente, con condiciones? Pero claro, si le impone que el hijo sea el presidente del peronismo, que Mayra Mendoza sea la candidata a gobernadora de Buenos Aires, y le llenan las listas de pibes de la cámpora, y vamos a la séptima derrota. Es un desastre. Y después, porque hubo muchas cosas sin explicar mucha corruptela. A ver, yo soy del pelotón de dirigentes sociales que decidió no pactar con Macri en su momento. Y elegimos la cárcel. Milagro, Esteche, yo, Cristian Minio. Bueno, no pactamos y fuimos a la cárcel. Y nos sacaron todo. Acá hubo tipos como Pérsico, Grabois, que hicieron cosas terribles. Y Macri les dio 600.000 planes. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿cuál es? Si el 90% del millón, millón 300.000 beneficiarios de los planes, votó a mi ley, y la gente pobre te lo dice en la cara, el 90%, es porque está asqueada que los roben, que les saquen plata de los planes, que estén de los dos lados del mostrador cuando dirigen el Estado, en los lugares que le tocó ser funcionario. Bueno, esto te lo puedo trasladar a otros lugares. Todo el episodio con Martín y Zaurralde, todo, bueno, el tema con el juego con Codere, y la recaudación, y el hijo de Cristina. Estamos reventados de asco, no dejamos cagados sin asar. Quiero hacerte dos preguntas, sobre Alberto Fernández, yo recuerdo que Alberto Fernández y vos tenían una relación política muy conflictiva, porque él se va del gobierno después del conflicto con el campo, y vos serás de los tipos más combativos en ese conflicto. O sea, para ser muy esquemático, si había un quillerismo duro, y un quillerismo moderado, el quillerismo duro gana la pelea en el 2008, dentro del quillerismo, y Alberto Fernández la pelea y se va. Con lo cual, pero cuando él asume, él te recibe a vos, o vos te encontrás con él. Ya estaba en la cárcel. Ah, bueno, te va a buscar acá, te va a visitar, no sé qué pasó, pero vos en un momento empezaste a decir, me reencontré con él, es un buen tipo, hay que apoyarlo. No, te voy a contar cómo fue la cosa, y con, vos sos un, yo te considero un amigo, este, con absoluta sinceridad, cuando yo me entero en la cárcel, un sábado de mayo, de aquel año, que iba a ser presidente, que iba a ser presidente, que Cristina lo había puesto, agarré patadas a las paredes del pabellón, digo, ¿cómo puede ser que esta mujer nos haga esto? ¿Por qué? Porque Alberto y yo éramos enemigos en la primera etapa del quillerismo. Ahora, bueno, cuando pones un tipo y sos parte de una fuerza política, o te vas, o lo bancás, bueno, decidimos bancar. Yo con Alberto estuve dos años en la cárcel, los primeros dos años de Alberto estuve preso. Cuando salgo, él me recibe el olivo, me da laburo político, en fin, me pide que le dé una mano en algún, en algunos temas, en el debate de algunas cuestiones, y yo no reniego de eso. ahora, es más, hasta hace muy poco, si vos agarrás mis posiciones, tienen que ver, o me paro, me paraba defendiéndolo a él. Este es su límite concreto. Yo no voy a defender esta basura. Esto de pegarle a la mujer el presidente de la república, dejarla mormosa, no, prefiero salirme y decírselo a la sociedad, con toda claridad, ¿entendés? Y déjame hacer otra pregunta, con el tema del suicidio, hay algo que por ahí vos no registrás, porque es un tema muy delicado, entonces, transformarlo en algo de debate público, se tiene que matar este tipo de cuestiones de dignidad, de repente hay gente que tiene un efecto sobre mucha otra gente que está angustiada, que está deprimida, que piensa en el tema, que es un efecto pernicioso, que es un efecto dañino, ¿no pensás eso? No, también puedo pensar que a la hora de dar ejemplos en la sociedad, cuando un presidente de todos los argentinos comete semejante barbaridad, el atajo en la dignidad, pero es opinable, a ver, en internet, en la red X, a los médicos que defienden el derecho al suicidio, sobre todo en Europa, les voltean a todos la cuenta, es un tema opinable, admito que sea opinable, pero digo... Es delicado. Un presidente tiene que tener dignidad, esto que hizo, de reventar a palos a su mujer, no lo he escuchado decirme que equivoqué tampoco. está bien, pero lo que yo te quiero insistir, por lo menos para que lo pienses, un presidente, o un expresidente que golpeó a su mujer ya perdió la dignidad, no hay forma de recuperarla. Sigue echándole la culpa a Fabiola, Ernesto. Está bien, por eso, no tiene forma de recuperarla. Dice que es mentira. Su cobarde, un canalla. Está bien, pero lo que te quiero decir es que jugar con la palabra suicida... No, yo no juego. Es muy delicado porque trasciende la discusión política, ¿entendés? Cuando yo vi el tuit dije, esto está mal, no, no... Es como trabajar con liviandad... Hay millones de argentinos que creen que está bien, que ante esto, a ver, Salvador Allende, te repito, Alan García, este, Leandro Alén, en tipos prominentes de la política argentina, fueron a buscar una palabra que él no conoce, que es la dignidad. Él no solo no reconoce, le echa la culpa a Fabiola. Pero no hubiera sido digno que se suicidiera. En todo caso... Para vos, yo te respeto. Estamos en diferencia. Para mí es importante que esto se resuelva judicialmente y se ponga... Pero está bien, pero volviendo a su estudio es que, bueno, simplemente ser prudente, nada más que eso. No, no, pero a ver, digo, ¿qué es la prudencia y la imprudencia? Él es presidente de todos los argentinos. ¿Qué mensaje está dando? ¿Que hay que pegarle a las mujeres? ¿Que está bien pegarle a las mujeres? ¿Ese mensaje da él? Yo digo que la imprudencia es tuya, ¿no? Yo estoy hablando de, digo, hablar del suicidio... A mí siempre me han puesto en ese lugar. Yo en mi vida corté rutas, yo en mi vida tomé tierras, son lugares incómodos porque se meten con el estatus quo, con el orden establecido. En este caso que puede haber alguien que está mal, que está pensando en esa opción y que se le diga que esa es una opción de dignidad, lo empuja a hacer una decisión equivocada. Eso es lo que estoy diciendo. No, equivocada, no sé, eso lo decís vos. Bueno, está bien, alguna decisión muy delina. Él tendría que ser ejemplar. Hoy mirá a lo que asiste, él está hoy proveyendo a este narcisista patológico, está proveyendo a millones de hombres diciéndole péguele a las mujeres, reviéntela a palo que está bien y después nieguen, ese es el mensaje de alguien que fue presidente de la República. Es terrible eso. Te cambio de tema porque hay un tema también que nosotros teníamos previsto hablar con Delías, ¿te acordás? Sí, hace mucho. Hace mucho por el tema Venezuela y es interesante poder escucharte porque, a ver, nosotros, por lo menos, tenemos la convicción de que las elecciones en Venezuela no fueron limpias. Quería escucharte a ver cuál es tu opinión. primero hay que decir que el sistema venezolano es el más seguro del mundo, ¿no? ¿sabes cómo se vota en Venezuela? Que hay voto electrónico. No, no, con el dedo. No hay boleta, no hay, mucho mejor que cal. Pero viste que el Centro Carter, por ejemplo, que viene monitoreando todas las elecciones de Venezuela... Entra a Google y decí que el Centro Carter en el 2012 decía que era el mejor sistema del mundo. Sí, y por eso, con más razón, que ahora dice que hubo fraude. Bueno, yo creo que... Por eso te lo digo, porque un... que casi nadie lo cuestiona, por lo menos, yo no tengo idea de cuestionamientos al Centro Carter. Te dijo, este sistema es bueno, es confiable y ahora el mismo... Sí, basado en las actas de la oposición. ¿Vos viste las actas de la oposición? No, no, me aferro al Centro Carter. Yo lo que te digo... Puedes decir que ganó... Que Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo. ¿Pero hubo fraude o no hubo fraude? Para mí no. ¿Para vos no hubo fraude? No, no hubo fraude. ¿Es legítimo el gobierno de Maduro? ¿El gobierno de Maduro es legítimo? Ganó por poco margen, como lo están diciendo, como lo va a informar la Corte. Mi único matiz es que tendrían que haber actuado más rápido. Ya las actas la tiene la Corte Suprema de Justicia de Venezuela y tendrían que haber digamos actuado con mayor precisión a la hora de comunicar. A Evo Morales el día... Déjame que termine de contestar. A Evo Morales el día que le dan el golpe fue durante una elección. ¿Qué hicieron los gringos? Le cortaron la luz en toda Bolivia para sabotearle la elección y decirle que había fraude. El otro día ¿qué pasó? Hubo 22 horas cortadas la Internet en un sistema que es totalmente digital. Las brujas no existen, Elon Musk no existe, pero que los hay, los hay, digo. ¿Vos le crees al Centro Cárter en el 2012 cuando dice que el sistema es bueno y no le crees ahora que dice que hubo fraude? Buscar el Centro Cárter en qué se basa, en qué información. ¿Y en qué se basa Maduro es que no mostró un papel? No, tiene toda la información digital, ¿cómo no? Ahora le sabotearon 22 horas por Internet el acto comercial. Qué vergüenza. No voy a entrar a la digital. Y además, una cosita, los gringos sueñan volver a tener el barril de petróleo a 6 dólares. No les interesa la democracia venezolana, les interesa el petróleo. Si esto pasara en Haití no le interesa a nadie. Yo lo único que te voy a decir es que no quiero entrar a discutir. Creo que tengo argumentos demoledores. No puedo entender que Vosban que es una dictadura que asesina gente. Vos ves a los venezolanos exiliados y ha hablado cien de cada cien te dice esto, es una dictadura que asesina gente. Lo dice Bachelet, no es que lo dicen los gringos. Miles de asesinados, torturados. Bueno, ¿cuáles son las listas, las identidades? Todo mentira, muchachos. si Bachelet miente. Sí, por supuesto. Yo la he visto hacer, la he visto, si me das diez minutos a Bachelet, ha denunciado cosas que ni ella se lo cree. Estuvo parada en lugares incorrectísimos. Hablá con los venezolanos que están por acá. Esos son amigos de Alberto Fernández, Bachelet, todo eso. Pero Luis, vos que sos un militante social, en un país donde hay tantas personas encarceladas, tantas personas que murieron en estos días, por ejemplo, ¿no te hace nada de ruido? Nosotros te conocemos hace mucho tiempo. A mí me parece impresionante. A mí, quiero ver las listas de encarcelados, contratadas, que se yo, por el PT de Brasil, no por Bachelet. ¿Por qué no Bachelet? Acá también hay encarcelados. Acá tuvimos 53 presos políticos y estaba todo bien. Pero no tenés una situación como la que se ve en Venezuela. No, ¿cómo no? En lo personal tuve el cable 1222 de Wikileaks donde Estados Unidos pedía mi detención. Pero si una detención, la tuya está mal, imagínate miles de detenciones. Vos sabés lo que sufre la gente. ¿Quién se hizo cargo acá? Nadie. Nosotros lo dijimos, él te entrevistó, yo te entrevisté. Se han cerrado medios de comunicación, los periodistas que pueden hablar están en el exterior. El otro día, mirá, yo sigo al servicio de inteligencia venezolano, el servicio de inteligencia venezolano en Instagram. Sube la foto de una colaboradora de Machado, que Machado denuncia que la detenieron, con esposas, y le ponen una música tétrica, ellos mismos, tétrica, no vas a poder dormir nunca más. El gobierno venezolano, es decir, sitio oficial, no vas a poder dormir nunca más, y ponen como se la llevan detenido. Es aterrador lo que pasa. Bueno, matan gente, yo he hablado con periodistas que fueron a cubrir manifestaciones y reciben tres balazos. ¿Sabe lo que pasa? Que los que denuncian son los gringos. Los mismos que dieron 90 golpes en todo el planeta. Pero ¿qué tiene que ver? Que han asesinado a media humanidad. Pero nosotros podemos coincidir en eso, ¿no? Estamos hablando ahora puntualmente de Venezuela. ¿Cómo que no? No coincido, no coincido. Que los gringos no. No, los intereses de Estados Unidos... Es una dictadura que obedece a un grupo de matones, milicos, que matan gente para que hacen el poder para siempre. Hay que mezclarlo. Incluso en eso el último Chávez. Empieza con Chávez la dictadura y sigue con Maduro. Y no me parece que sea ni una liberación ni nada. Es una cosa espantosa. La renta petrolera que inundó América Latina... Esa justifica que maten gente. No, no, querido. Tienen bloqueado a Venezuela que no puede cobrar el petróleo, no puede comprar nada. Más de 90 sanciones económicas criminales contra Venezuela. De eso nadie dice nada. Una cosa no quita la otra. Que el bloqueo esté mal y que solo se termina afectando al pueblo lo vemos con Cuba también. Pero digo, pero un sistema democrático no se mueve como se mueve Maduro. Pero te dejamos para el cierre, Luis. Que cierres vos la nota como quieras. Gracias por venir. Agradecerle creo que estar en esta tribuna es un privilegio. Ustedes son dos grandes periodistas a los cuales yo admiro mucho por más que... Yo siempre digo que Ernesto es el mejor periodista argentino. Lo digo en todos lados. Ah, no soy yo. No te invito más. Y que, bueno, a veces es así. No todos pensamos lo mismo. Por supuesto. Tengo que registrar antes de cerrar este pase dos elementos, dos reacciones muy respetables de repudio contra mí. ¿Ah, sí? Una es de Alejandro Fabri que no sé qué dije pero dije nosotros somos platenses. Festejamos cuando vamos cuarto, quinto. No sé qué dice pero a ver qué... Se enojó. Hola, Ernesto. Buen día. Te estaba escuchando como socio 550 de Platense. No tengo problema en lo que dijiste. Está todo bien. No hay problema. Volveremos a otra final. Escuchame. Te quería invitar a mi programa de streaming. No, no. Está bien. Es otra cosa. Y después... Sí, que perdió Concentral la final. Claro. La última. Un amigo muy querido que se llama Francisco que además es mi médico me dice lavate la boca antes de hablar de Chaca. Sabemos dónde vivís. No te podés podés hablar de cualquier cosa de Maduro, Alberto Fernández, Milén pero no te podés meter con el fútbol. Con el fútbol. Exacto. Bueno, gracias Luis. No, gracias a ustedes por esta posibilidad enorme. Gracias. Luis de Lía con vos me encuentro mañana otra vez. Mañana otra vez. No sé si no se te ocurre otra cosa. Lamentablemente aquí estaremos. Creo que viene Max Ortizbería que lo acabo de... ¡Uy Dios! Es un pesadero de Guilomex, ¿no? Que está en su mejor momento, por cierto. Es fenomenal, capo. Bueno.